Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y continuamos con esta serie que se llama Untitled Goose Game, por fin deduje todo lo que necesitaba hacer, como pueden ver ya puse algo en la mesa Ya se cual es la mesa y ahora tuve que salirme, tuve que salirme porque la jarra es una de esas para tomar cerveza, un jarroncito La onda es que tengo que sacarlo y tirarlo hasta el canal, yo pensé que ahí al lado del señor Estoy esperando a que venga la chica esta, al lado del señor ese que tira dardos, pensé que hay un canalito así de agua Yo pensé que era ahí, pero no, tengo que salirme con el tarro y tirarlo al canal de agua Y ya casi lo lograba, solamente que lo tiré y se me cayó, ahorita si pasamos van a ver que está un jarrón tirado Y ese, ese mis amigos iba a ser el que tendría que ser el que tache la misión, la tarea Pero entonces, ah por cierto ya encontré todas las cosas, las puse debajo de una mesa Me valió madre, nadie las va a encontrar ahí, porque la señora pues no se agache, es gorda, supongo ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Tu tranza? ¿Todo bien? ¿O correcto? Venga Chíenle, chíenle, mira aquí están, aquí están las cosas Y ve la señora dice, rayos, ¿dónde está ese sujeto? ¡Wow! Yo pensé que eran las jarras que están allá, pero esas no El problema mis amigos es que ya no sé dónde hay otro jarrón, otra jarra Suponiendo que es esa, ¿verdad? ¿Qué es eso? Rayos, no quiero hacerlo porque... No, 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 no es esa Ah, y el barquito de juguetes ese de ahí, ese ya lo habíamos prácticamente deducido El video pasado Pero en este vamos a sacar ese barquito de una vez Me aguanto aquí abajo de la mesa Chíenle, chíenle, ya me vio Que se llene, que se llene Y hacemos que... Que se llene, mira, mira, mira ¿Ya ves? ¿Y así la traemos a la señora? ¡Ah, rayos! Se metió esa chica Corre, 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 agárralo, agárralo, agárralo Eso, eso, uh, ya tenemos esa tarea de hecho Corre, 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 agárralo, agárralo No, 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 no va pa' ti Aquí estoy, aquí están todas las cosas aquí abajo Todas las de la mesa Bueno, ahí me tacharon la del barquito Eso es bueno, eso es bueno Ya lo podemos dejar ahí tirado ¡Rayos! Dicen las señoras Este es el tapón de la cerveza ¿Plato? Ah, hay plato, ya hay Podemos dejarla afuera Para que se distraiga la señora Ahí está Tú también Ahí está Soy un gancito responsable Vamos a poner la pimienta La mesa está por acá atrás Bueno, va, ya no hacen Ella es de chocolate La mesa es esta Esta es la mesa Yo dije, ¿qué mesa podría estar de...? ¡Ah, que hay un jarrón, vientos! Este, ¿qué mesa podría estar del tamaño de un pato? Y dije, pues, ahí está Y como pueden ver Ya nos falta cuchillo, tenedor Esta madre me la voy a llevar Ojalá sea eso Porque mi poder de deducción fue tal Que casi se me fría el cerebro Pero ya veremos, ya veremos Si sí es o no Nada más que tenemos que distraer a Mi amigo el de la puerta Para poder irme A ver Este sobretín no se sorprende con nada Ahí está Estoy de este lado Acá, muchachos Eso Ahora ya voy Tú no me haces nada Hola ¡Ah! ¡No seas! Hija de tu Hija de tu Me rompiste Mi Jarrón ¡Demonios! ¡Ay! ¿Y ahora qué debo? No sé dónde hay otro ¿Y qué? Si me quedo sin jarrones ¿Pierdo la misión? ¿O qué rayas? No sé dónde hay otro ¿Qué te sé dónde? No Lo ignoro totalmente ¿Dónde hay otro? Maldita sea Y yo diciendo No, esta no hace nada Estás tranquila Esta morra es De chocolate Y ve Es la que Arruina totalmente Mi plan Con un verdadero demonio Ya señora Tengo trabajo que hacer Uno que es un ganso Y sí trabaja ¿Esto qué es? Algo tire Ahí ya es la velita No se dio cuenta No se dio cuenta ¡Vámonos! 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 La ponemos para acá Es que está grande Esa pinche vela Ya Vamos a ir a dar la vuelta No, mano Hay otro jarrón ¡Demonios! ¿Y ahora qué haré? Solo me queda poner la mesa No, esto no Esto no Esto no Si ese jarrón Era el que necesitaba poner Ya valió más Porque no tengo otro Estoy casi seguro Que había otro Pero no recuerdo Dónde quedó Yo lo traía aquí Con el señor Pero no vi Si se rompió No vi Si hizo algo No vi si No vi nada Malditos jarrones O jarras Es que estoy seguro Que son esas Si no, ¿cuál? Ve No hay otro ¡Oh, rayos! Hola Ya nos falta el cuchillo Y el tenedor ¡Voy rápido! ¡Voy rapidita! ¡Regreso! ¡No se olviden de mí! ¡Soy muy bonito! ¡Ah, la chica está de este lado! Pensé que estaba aquí Esperándome Que no me hace nada No más que romperme Mis cosas ¡Bandita sea! A ver De rayos Se cayó la vela ¡Uf! Como repito Como antes había dicho ¡Qué difícil es ser un ganso! Esa cubeta Me la voy a guardar Porque alguien Vendrá por el letrero Así es que a lo mejor Puedo hacer que les pegue O algo así Ya con esto Acabamos la maldita mesa Sí, señora Sí, 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 sí Ya me voy Ya ni siquiera Tiene que esforzarse Ya pongo mi mesita Con eso cumplimos El objetivo Pero Me preocupa el otro El de la flor Pues la verdad No sé ni qué hacer ¡Ya pusimos la mesa! Eso Pesteja mi amigo Pesteja mi buen Valentín Pero entonces ¿Qué hacemos con el resto? Que te premie con una flor ¿Por qué querrían premiarme? ¡Uf! Robar una jarra Y tirarla al canal ¿No se rehacen Las chingadas jarras? Señora Regáleme una jarra No sea mala Ahí está una Ahí está una Ahí está una Es la última Es la última Tengo mucho miedo Aquí está Tranquilo Adiós 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 Ahora sí Si no es ese Pinche canal Ya valió ¿No? Ya me voy despidiendo O a menos que se rehagan ¿No? Sí Así que se vuelven a Reaparecer Supongo que sí ¿No? Sería muy malvado De su parte No, no Chica ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Voy al canal Este Para mí es el canal ¿Me ven? Si no es este Entonces voy a llorar Ahí 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 Sí ¡Uf! ¡Rayos! Déjame ir Rápido 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 Quítate Quítate Corre 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 Quítate Quiero hacer Lo de Ah Rayos Está ese güey Ahí ¿Y ahora cómo le hago? ¿Por qué alguien Tiene que poner El letrerito De Se prohíben Rayos 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 Se prohíben Gancitos Bueno Ya pasamos Esto Tira un cubo Ya ven Ya ven No No hagas eso No hagas eso No 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 Vengan por mí No Vengan por mí ¿Quién es el fortachón ese güey? No me hagas reír No 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 es nada Vámonos Vámonos Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Ya sé que la caja grasnó Pero eso es normal En las cajas Ya pusieron No se admiten Gancitos Pero qué fortachón Adiós Adiós Esperar a alguien Ah Fortachón Ahí viene No Ella no es el fortachón Ella es una señora Rayos Entonces ¿Quién es el fortachón? Estoy esperando ¿Cómo se dio cuenta Que estaban ahí las cosas? Son los misterios De las señoras De la cocina Ajá Ajá Bueno entonces Ey Ey Oigan Ahí viene alguien Pero ella no es fortachona A ver Supongo que lo tengo que traer Hacia acá ¿Qué rayos? A ver Vamos a traerlo Rayos 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 Ay Hijo de su madre Métete 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 No Ay Qué tonto Qué tonto Me exalté un poquito Me apresuré Al objetivo Entra 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 Eso Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Espérame tantito Espérame tantito No te vayas No te vayas Aquí estoy No Aquí 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 No ¿Dónde van? ¿Dónde van? No Vertebrato Me van a pegar Me van a pegar No No me peguen 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 No por favor Hija de tu madre Me dio miedo Me dio miedo Ahora como rayos No me escucha este cabrón Ahí me escucharon Aquí Fuera Fuera ¿Qué tengo que hacer aquí? Para que venga Hasta ahí ¿No? Rayos ¿Qué? 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 ¿Cómo no se complica la vida? ¿No? Entonces me andan buscando Chíngale La gordita está ahí Chíngale Ah cabrón ¿Me vio? Si viene bien encabronado ¿Eh? Se fue así como A ver hijo de tu Madre ya te caí Ya te caí A ver Aquí está este homie A ver ¿Tú no me dices? Chú Chú Vete Aquí mijo Acá Ahí Eso Ahora sí Corre 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 No vengas tú Gordita No vengas tú ¡No vengas tú! No me importa No me importa Si llego Si llego Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Corre, vámonos a la chingada de aquí! ¡Vámonos! Sí, sí, sí Adiós Quédense con su porquería de barra ¿Ahora para dónde salgo? Yo creo que es para acá, ¿no? Quítense, quítense. ¿Ya me abren? Ahí. Hola. Chíñale, chíñale, chíñale. No, 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 no. Ya, pero me quiero ir. Ya me quiero ir de aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ay, cabrón. Ya me quiero ir, ya pasé las cosas. ¿Me tengo que salir por acá? ¿Con la puerta? ¡Qué demonios! Uno, dos, y... Ah, vale, madre. No, no lo tiro. Adiós. Adiós. Hola, chicas. ¿Cómo están? Oigan, no me quieren premiar. Bravo. Estoy dando un concierto. Eso. Vuelta. Eso. Amo mis alitas. Mira cómo las tengo. Eh, vueltita de huanga. Eso es todo. A ver si pasé todas las misiones. Me largo. Me largo de aquí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora díganme. Entonces lo veremos. Si no me dicen ahorita, lo veremos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video de esta serie. Suscríbanse al canal. Compártanlo. Denle like si les gustó. Por favor. Ahí se los encargo, ¿no? Nos vemos en el siguiente video de esta serie. Que es Untitled Goose Game. Se me había olvidado totalmente del nombre tuve con que tal. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Despídete, Valendín. Bye.